La Biblia de la Biblia 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 Mira, yo estoy interpretando el personaje de Catalina Que es una chica joven, trabajadora, enfocada Trabaja como coordinadora de bodas Y conoce a este chico en una fiesta que se llama... Manuel casualmente, como el mismo personaje Se llama como su intérprete, Manuel Cocososa Se enamoran, tienen un romance Y luego él desaparece y cuando vuelve a aparecer Aparece en el trabajo de ella Ella coordina bodas para que ella le haga el arreglo de bodas Y bueno, ciertas cosas se desatan Entre una de ellas, pues ella tiene un hijo Y pues se trabaja mucho los temas que son problemáticas actuales alrededor del mundo Como el tráfico de órganos Como lo es las mafias Abuso de poder Entre crímenes de odio y muchas otras cosas más Así que un filme bastante pesadito Y por qué canal lo vamos a estar Es por DirecTV Pero en qué canal va a estar Pues en el canal de DirecTV Que es el 161, si no me equivoco El 161 A las 7 y media de la noche en DirecTV Y va a estar por más de 40 países Así que no se lo pueden perder Oye Laura, y sabemos que has estado hasta en la sopa Porque te vemos por todos lados Pero aparte de eso, del mundo latino Que luego del éxito de protagonistas y demás Pues hemos tenido la oportunidad de verte por ahí Pero sé que tienes ofertas en el mercado anglosajón Que estás como más o menos Tú me lo puedes dar un lado Más o menos de qué va a estar pasando Pisando por ahí Bueno pues voy a estar trabajando en la película Runner, Runner Que estrena ahora en verano Todavía no tienen fecha de estreno Pero ya se estableció que va a ser en el tiempo de verano Donde voy a estar trabajando como la masajista personal de Ben Affleck Oh my god Bendito, me imagino que te dio mucho trabajo Ay sí Que tuviste pues que sacrificarte Y pues, pero es que cuando uno es actriz Pues uno tiene que Fue un sacrificio Fue un verdadero sacrificio Sobre todo porque empecé con una escenita y una línea Y terminamos así como cinco o seis escenas Ay bendito, que uno tiene que repetir y repetir Y sudar la gota gorda Pero feliz, feliz Porque se me ha dado esa oportunidad Y me ha abierto muchas puertas He hecho campañas, varias campañas en los Estados Unidos Trabajando con ellos Y bueno, vamos a ver qué pasa Yo en diciembre, enero Estamos estableciendo el tiempo En donde voy a estar moviéndome a Los Ángeles Para empezar algunos trabajos allá con el director Carlitos Ruiz Así que, bendecida Mucho éxito, mi amor Muchas bendiciones Oye, y ese corazoncito de Laura Alemán ¿Qué tú nos puedes decir sobre eso? Pues mira, está sano Está sano Está aquí adentro de mi casa No, bueno, pues feliz, enamorada Enamorada de la vida Enamorada de la gente que me rodea Y disfrutando nuevas parejas por hoy Así que, bueno Nueva pareja, ¿cómo que no escuchamos? Nueva pareja Nueva pareja Nueva pareja Tengo una pareja excelente Que hemos estado ahí Mano a mano Oye, le brillan los ojitos Yo la tengo aquí Le brillan los ojitos Créanme ¿Qué da macho? Deja de eso, Rubí No, mentira, mentira Bueno, no Pero la vida me ha bendecido De mil formas Con trabajo Con amor Con una excelente familia Amistades geniales como tú Y bueno Un mar de gente que me ha apoyado Este año Te vas a seguir bendiciendo Porque te lo mereces A mí Una guerrera Una mujer talentosa Emprendedora Y espectacular Así que muchas bendiciones Y que sigan pasando Muchas cosas lindas contigo Gracias, Laura Gracias a ti Por darnos entretenidos Y por estar con nosotros Un ratito bien chévere Bien rico Decían en sintonía No se lo pierdan Porque esta chica Y este canal Va a ser La bomba Así que pendientes Nada te puede detener Con este sueño Que vive en tu piel Siempre invencible Y siempre en pie El corazón en la mochila Protagonista de tu propia El corazón en la mochila Gracias.